Yo soy una especialista de comunicaciones. Me enfoco en el medio ambiente. Es muy importante que la comunidad esté informada del cambio climático y de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo y con nuestra madre tierra. Yo me enfoco en comunicaciones, así es que yo hago mucho de los comunicados de prensa. Yo me enfoco en los medios sociales. Cualquier cosa que tú piensas que sea comunicaciones, yo lo hago. Me enfoco más en contactarme con reporteros y asegurarme de que ellos estén informados de lo que estamos haciendo y de todos los eventos que tenemos. Y eso es lo que hago.